Música Leratia es invisible Leratia es muy invisible que gabor Música Te mamaste Música Lideralmente se volteó tipo ¿Esto invisible? Música ¿Será invisible? Música Ay, te vas a hacer Ay, te vas a hacer Boludo, fue buenísimo Lástima que no estoy para verlo de primera pantalla ¿Cómo se encierra de frecuencia? ¡Está tocando este malvado! ¡Quedo como a 20 de vida, la puta madre! ¡Tranca! No llegué a correr Yo estaba me refiriendo con una moto encima Ay, la puta madre